qué tal es muy bienvenidos a un nuevo vídeo de un canal estamos lo que puede ocurrir en el siguiente episodio donde tenemos dos juegos juego por el exapoder y la sentencia y el juego por la familia lucharán por la familia ese esa serie que es a 3 de 5 quien gane tres juegos de 5 pues bueno va a recibir a su familia aunque bueno hubo condiciones ahí que ya platicaremos en su momento también vamos a ver qué ocurrió en el juego donde los rojos ganaron este martes donde se llevaron un bote realmente esa situación de los azules que llegaron muy cansados al circuito porque recibieron el castigo de irse caminando de el circuito pixelado hacia el campamento pues bueno esa caminata los cansó mucho de acuerdo que ellos manifestaron y que lo hemos hablado en un vídeo anterior así que vamos a ver cómo fue primero ese juego juego por el bote y después qué podría ocurrir en los siguientes juegos quién podría quedar sentenciada y también qué pasará con el juego por la familia así que pues comencemos bueno aquí tenemos a los azules que van ahí con destino hacia el campamento vienen del circuito pixelado precisamente que se ve al fondo al parecer y bueno ellos dijeron que duraron caminando más de una hora y fue un tiempo realmente muy relevante muy grande que les hizo perder muchas energías mientras los rojos conocían la villa por primera vez en esta temporada les pareció sumamente bien estaban muy contentos y a gustos ahí mientras los azules pues bueno reconocían el campamento desde luego no les gustaba absolutamente nada estaban ahí viendo qué es lo que había y bueno además del cansancio que traían pues tenían que quedarse en el campamento con realmente muy muy pocas comodidades o algunos ven con ninguna comodidad así que pues situación complicada para el equipo azul mientras los rojos también se habían ganado un masaje ahí y realmente les fue sumamente bien vemos aquí a londra que podría ya estar de regreso en el siguiente episodio así que bueno circuito de mar y tierra recordemos que aquí los azules le ganaron a los rojos por un marcador de 10 a 0 si fue aquí me parece ser y bueno pues era momento de que los rojos tomarán revancha y estarían jugando por un beneficio muy importante en este martes de recompensa los rojos querían llevarse la victoria nosotros hemos comentado que el rumor corría en ese sentido que los rojos podrían ser los que ganar en cuanto rumor había que esperar que se confirme el rumor se confirmó y bueno los rojos se llevaron la victoria ante unos azules que llegaron realmente cansados divididos y con muchos desacuerdos así que aquí está el beneficio aquí lo podemos ver es este bote que estaría en juego como se lo van a dividir pues eso es algo que todavía no se sabe igual que con la casa rodante así que el juego comenzó que ni pues hizo el primer punto que ni inició digamos ganando para su porcentaje pero también para que los azules comenzaran bien el circuito sin embargo pues no fue suficiente porque el marcador final fue 10 a 3 aquí vemos a nisa que le ganó a valeria para poner el 11 o quien le había ganado a la masa y bueno ahí va el 1 a 1 pues fue el único momento en que estuvieron parejos los equipos porque después los rojos tomaron una ventaja muy importante los azules manifestaron tanto en ceremonia como aquí en las prácticas que ellos tenían en los circuitos que estaban cansados que esa caminata que tuvieron de el circuito pixelado hacia el campamento realmente pues hizo que no llegaran en las mejores condiciones a este circuito de mar y tierra incluso valeria manifestaba que mejor pues ya se iba en desde al principio o algo en ese sentido dijo manifestando que estaban muy cansados los azules así que los rojos aprovecharon toda esta situación y el marcador final fue 10 a 3 los azules únicamente sumaron por parte de de kenny ahí sumó kenny raquel y lloridad que sumaron los tres puntos azules aquí vemos que el marcador ya está 51 a favor del equipo de los famosos ellos estaban pues muy contentos realizando ahí sus estrategias analizando paso a paso en el circuito es decir estaban teniendo realmente un día muy muy bueno para ellos y pues prácticamente todos lograron sumar puntos ahí esa en un primer momento no logró hacerlo porque el punto se lo ganó raquel precisa precisamente el masa que estuvo ahí al margen de poder ganar algún punto por ahí pero en general a los rojos después sumamente bien pues así las 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 cosas y vemos a shayla que ya podría quedar sentenciada en el siguiente juego si es que los azules llegan ya con mejores ánimos vamos a ver que han tenido reuniones juntas como ustedes las 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 conozcan asambleas y bueno éste han platicado lo que está ocurriendo entonces el marcador 6 6 a 2 aquí ya está 7 a 2 a favor de los famosos realmente los azules nunca tuvieron al menos en este circuito oportunidad de llevarse la victoria porque los rojos estaban teniendo un gran paso aquí vemos azul que podríamos verla en una próxima sentencia no en la de mañana porque en el caso de perder los azules debería ser raquel la sentenciada en el caso de perder los rojos podría ser shayla pero azul podemos verla en en un circuito posterior sentenciada así que 9 a 3 ya estaba el match point ahí he hecho y quería ganar un punto más para los azules y ney quería dar ya el triunfo definitivo para que los rojos los famosos se quedaran con la victoria y así fue los rojos obtuvieron ese décimo punto y por lo tanto se quedaron con la victoria y se quedaron con ese bote 10 a 3 un marcador muy muy amplio con el que los rojos se llevaron este beneficio este martes de recompensa ahí vemos a los rojos vemos allá no la hacemos mención de no la porque todo indica que regresará la competencia y bueno aquí los azules platican de qué está ocurriendo en su en su equipo porque hay una baja en rendimiento en emmanuel si se basa mucho en lo que hace lloridad o si se complementan y porque lloridad no está bien el plátano días tampoco en fin ahí esté en una situación complicada con los azules analizando qué estaría pasando aquí están platicando tratando de encontrar soluciones pero pues bueno ellos realmente estaban muy muy cansados ahí en el circuito aquí vemos ni más ni menos que a los rojos analizando también qué ocurrió y los azules pues no querían más en ese momento que descansar y no saber mucho de lo que estaba pasando en la competencia y bueno por otro lado vimos a yamilet y a kathryn ahí hablando de susana recordemos que traen ahí una confrontación y bueno estaban criticando cómo hizo los circuitos y bueno de alguna manera se lanzaron contra ella así que el primer juego va a ser juego por la sentencia vamos a ver a correr de manera simultánea cuatro atletas ahí la sentenciada podría ser de acuerdo a la tala de efectividad shayla o bien raquel se habla que podría caer shayla es un rumor débil cuando es un rumor débil es decir que realmente había que esperar el juego para ver qué ocurre pero vamos a ver el juego por la familia lucharon por la familia bueno los los azules pues podrían ganar se ve complicado porque se habla que los rojos pueden tener la victoria pero bueno así que azules podrían ganar la sentencia rojo segundo juego por la familia pero bueno son rumores realmente muy débil se había que dejarlo claro son rumores no son spoilers y había que esperar propiamente a que el tiempo lo confirme y bueno se habla de que nona podría estar de regreso junto con kelvin a los circuitos así que quien gane la sentencia también se queda con el ex a poder quien ganará su azules ganarán la sentencia rojo suelo por la familia y que pasará con sus con susana contra ya miler y cátenes para los comentarios que en el canal hasta el próximo vídeo